Dios le bendiga hermanos en esta tarde, en esta noche, damos gracias al Señor por su bendición de estar aquí con ustedes para estudiar un poquito más de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido un buen día y el nombre del Señor se ha glorificado en su vida. Damos gracias al Señor por su presencia, el poder estar aquí reunidos y orando los unos por los otros. Pero damos gracias al Señor por esta oportunidad. Doy gracias al Señor porque Él nos ha guardado, nos ha cuidado a nuestra familia. Todos estamos bien por la gloria de Dios y por todo, pasando por las diferentes secundarias y middle schools. Esta es la semana de graduación. Que Dios bendiga a los graduados. Este año ha sido un año difícil para los estudiantes, igual para los maestros, pero ya para muchos ya significa que está por terminarse. Hoy, mañana y quizás pasado mañana hasta el viernes ya van a estar graduados muchos. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que les dio de estudiar en medio de una pandemia. Y los que tuvieron éxito, pues Dios les bendiga y gracias al Señor por la ayuda que Él nos ha prestado. En esta noche, hermanos, si tienen su Biblia, lo pueden abrir a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estudiar el primer capítulo de Colosenses. Gloria a Dios. Y ahí vamos a encontrar lo que Pablo quiere escribirles. Se recuerda la última vez que les hablé a... Pablo no escribió solo por escribir, ¿verdad? Escribió porque había una situación, quizás un problema, alguna discusión o cuestión dentro de la iglesia. Y él escribe a los Colosenses en esta tarde que vamos a estudiar el capítulo 1. Escrito por el apóstol Pablo alrededor de los años 60, 62 después de la muerte de Cristo. Si tienen una nota, empiecen a apuntar. Aleluya, para que podamos ser, podemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso también, porque esto es lo que faltaba en la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Colosio, ¿ok? La falta de estudiar la palabra. Gloria a Dios. Y quiero nomás darles el tema central. Es para enseñarnos a que estemos listos, alertas a los falsos maestros. Amén. Vamos a hablar poquito de lo que está sucediendo hoy día también. No nomás en aquel tiempo. Dice la palabra, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar aferrados a la sana doctrina. No una doctrina adulterada, aguada, zancuchada. No, una doctrina sólida, establecida en la palabra de Dios y los apóstoles. Dice, la iglesia de Colosenses estaba tratando de mextear, intercambiar filosofía griega con teología cristiana. Exactamente lo que está pasando hoy. Y además de otras cosas, dice, enseñando que este era un mundo físico lleno de maldad y Jesús era un espíritu, no un hombre. Pero Pablo les escribió para decirles, para ponerlos, darles saber qué es lo que está pasando. Si ven en Colosenses 1.16, ese es el, uno de los versículos centrales del libro de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, Con su poder crió todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido criado por él y para él. Esa es la versión a Dios habla al hombre. Ok, entonces, ese es el versículo central. Mira cómo notemos primero cómo Pablo abre la carta. Déjame darle un trasfondo de la iglesia de Colosas. Era una ciudad en la área de Frigia de Asia Menor y era una ciudad popular en algún tiempo. Pero para el tiempo que la iglesia de Colosas fue fundada por Epafras o Epafras, ¿verdad? Entonces, ya, ya, y por, también por un terremoto que sacudió el lugar, ya no era tan popular, ya no era el centro como era antes. Porque ya otros dos países o ciudades estaban grandes, que estaban creciendo con el surgimiento de, dice, Hierápolis y la Docea. La Docea sí la conocemos, ¿verdad? De los mensajes a la iglesia en Apocalipsis. Entonces, ya, ya Colosas estaba menguando en popularidad. Pero había una iglesia fundada ahí, fundada por Epafras. Pablo estaba en la cárcel. Pero mira lo que sucedió. Las cosas que estaban sucediendo eran tan urgente, tan serio, que Epafras, o Epafras, no sé cómo se dice en español. Entonces, él se preocupó bastante, tanto que él tomó el tiempo de ir a un viaje hasta Roma y ir a hablar con Pablo en la cárcel y decirle lo que estaba pasando, las cosas que están sucediendo en la iglesia. So, Pablo dice primero, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo empieza con su, con sus credenciales apostólicas, ¿verdad? Dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No, no se está presentando como algo grande que él es, no. Él nomás está diciendo que lo que voy a hablar con ustedes de esta carta, recibelo por parte de mi apostolado, por parte de inspiración divina. Dice, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Dice, de nuevo, Pablo se ve instado a hacer un uso de su autoridad apostólica a los colosenses. Aunque era un importante centro urbano, había declinado ante el surgimiento de Hierápolis y la Ocea, pero se caracterizaba por ser una región de profundas prácticas gnósticas que estaban influenciando a la comunidad cristiana, por lo cual Pablo interviene fuertemente para contrarrestar tales herejías. Parece que estamos viviendo estos mismos tiempos. Entonces, ¿qué estaba pasando? La ciudad de Colosas era una mezcla de gente gentiles, de los gentiles y judíos. Y luego se forma la iglesia cristiana, trae el evangelio, la luz, personas aceptan a Cristo y luego hay otras influencias exteriores que quieren cambiar el evangelio, como lo que se está pasando hoy día. Pero Pablo escribe a la iglesia para poner en orden estas cosas. Porque hermanos, nosotros no podemos seguir una doctrina a medias, una doctrina adulterada, aguada. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no podemos escuchar a aquellos que hablan cosas, que digan, como dice Pablo, palabras súltiles. Filosofías de sabiduría humanas, porque eso es lo que busca el hombre. Busca el hombre cosas que le dicen, no, estás bien. No, no te preocupes de eso. Con tal que tú no hagas mal a nadie más, no importa lo que haces. Eso no es cierto. No está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en ese centro, en esa ciudad, conociendo las diferentes religiones, ¿verdad? Filosofías que estaban surgiendo en esos tiempos, pues unos querían mezclar un poquito de eso y con el evangelio. Los judaizantes, siempre, ellos son fuertes para decir, no, si uno acepta al Señor, también se tiene que circuncidar. No importa, tienen que guardarse los rituales, las tradiciones. Pero Pablo ya había explicado eso en otra ocasión, ¿verdad? En hechos. Y era que los apóstoles, los discípulos se reunieron. Cuando los gentiles también recibieron el poder del Espíritu Santo, cuando empezaron a creer también. Porque los judaizantes ahí entonces dijeron, no, pues que entonces que se circuncidan. Pero Pablo dice, no, eso no es parte del evangelio de Cristo. Entonces, siempre ha habido esto de polémica, pero hay que saber que Pablo sabe, da saber a los de Colosas que el evangelio puro es lo que se tiene que practicar. Es lo que tiene que creer. Gloria a Dios. Y mira cómo dice en el versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Vamos a leer lo del Reina Valera. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Sí, esa es la parte, ese es el punto de partido aquí de esta enseñanza. Pablo recalcando, Pablo estableciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo. Porque los gnósticos decían que Cristo era el Espíritu. Como hoy día hay algunos sectas que dicen que Cristo fue un buen maestro. Cristo fue un profeta. Pues fue todo eso, pero es el Hijo de Dios. Es el Dios viviente. Y no vamos a subestimar, ni menospreciar, ni demote. We're not going to demote Jesus Christ. No vamos a darle una democión. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Hecho carne. Que nadie venga, que nadie venga a decirnos que Jesús solo fue Espíritu. Que Jesús no es Dios. Que Jesús, ya no hay que clamar la sangre de Cristo. No hay que creer en Jesús para ser salvo. Porque hay algunos que están diciendo eso. Pero Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Mira, luego dice, gracias y paz sean a vosotros. ¿Cuántas veces Pablo ha apelado a la gracia y la paz? Porque esos somos nosotros, hermanos. Ese es lo que somos. Ese es nuestro carácter. Eso es nuestra cualidad. O cualidad. Gracia y paz. Cuando no se demuestra gracia y paz, hermanos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no es pelea. Dios no es discusión. Dios no es puños. Dios no es agarrote o palos y fuerza. Dios es gracia y paz. Y tenemos como hijos de Dios que demostrar que ese es nuestro carácter. Gracias y paz. Sean a vosotros. De Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. El saludo contiene la petición de gracia y paz con la cual ha iniciado la gran mayoría de sus cartas. Dice, lo cual demuestra la importancia de su petición y la necesidad que la paz y la gracia que permiten al ser del hombre crecer espiritualmente y ser perfeccionado. Se hicieron realidad en medio de la iglesia. Si nosotros vamos a crecer espiritualmente, hermanos, la gracia y la paz tiene que ser el centro de quien somos. Nosotros no somos gente irracundo, peleonero, gente devastadora. Somos un pueblo que Dios nos ha llamado lleno de gracia y de paz. Dice, en Cristo que están en Colosio, que Dios, nuestro paz, les conceda gracia y paz. Dice, en versículo 3, siempre que oramos por ustedes. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús Jesucristo. Ok, mira, Pablo desde que los conoció por medio del testimonio que Epafras, le dijo a Pablo, empezó a orar por ellos. Nosotros debemos, por eso la palabra dice que debemos orar los unos por los otros, hermanos, para cuidarnos en oración. Que mi testimonio no lo, no lo, no hago algo que lo va a dañar, ni usted. Y debemos estar orando los unos por los otros. Dice, siempre orando por vosotros. Desde el momento que conocí de ustedes, damos gracias, damos es Pablo y Timoteo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya ves, otra vez, Cris, Pablo llama la atención, ¿a quién? De nuestro Señor Jesucristo, no profeta Jesucristo, no maestro Jesucristo. Él es Señor. Otra vez, recalca la esencia de Jesucristo como divinidad. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, otra vez, Cristo Jesús, esa es la palabra clave para nosotros. Nuestro evangelio, nuestro evangelio, no concierne, no, 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 no es, no es compuesto de otra cosa, solo que Jesús, Cristo. No está en el Papa, no está en Buda, no está en un poquito de misterio, mythology o Júpiter o Mucurio, no, es solamente Cristo. Es todo, es todo, es todo, es Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Este es uno de los versículos claves. Ahí habla de cuatro cosas. Vamos a verlas. Versículo cuatro otra vez. Habiendo, Pablo dice, escribiendo, habiendo oído de qué? De vuestra fe. Epafras fue con Pablo, tomó el camino hacia Roma, llegó a la prisión y dijo a Pablo, al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, allí en la iglesia de Colosas. Hay unos hermanos que tienen una fiel, una fe, son fieles al Señor. Es la fidelidad que tienen a Cristo. Por vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo está asegurándoles y afirmándoles. La fe que están practicando en Cristo Jesús es la verdadera. Es la, es la, that's the truth. Es cierto, es la certidumbre del evangelio. Y por esa fe, mira, hablamos el domingo que, que sin, si, que la fe sin obras es muerte. Está muerta, ¿verdad? So, dice, por esa fe, dice en el presente, y del amor que tenéis a todos los santos. So, esa fe que recibieron al fundar la iglesia, a recibir la palabra de Dios en el pasado, en el presente actúa con amor que tenéis a todos los santos. Había una demostración de amor. Mira, dice, Todo siempre sale a la luz, tanto lo bueno como lo malo. La iglesia siempre está recibiendo noticias de lo bueno que hace la iglesia, así como lo malo. De modo que al estar conscientes de ello, pongamos a mayor atención a nuestro testimonio de amor y fe. ¿Qué es nuestro testimonio? ¿Qué es el testimonio de, de, de misión y venecer? Y, y cuando digo eso, me refiero a nosotros. Porque el, ese, la pared, ese, ese es el templo. Nosotros somos la iglesia ahí, de Cristo. Somos los representantes. Si ellos dicen, ay, no, en esa iglesia hay puro mundanalidad, pues es, es, es que están hablando de nosotros. Porque practicamos una, 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 un evangelio que, que no está representando a Cristo. Entonces, es necesario que nosotros cuidamos nuestro testimonio como congregación, como iglesia, para cuando oigan el nombre de Misiones Venecer, ellos, los, los, los vecinos, todos alrededor, dicen, oh, ya. Allá en esa iglesia, donde alaba y se aglorifica al Señor. Donde Cristo es el centro, y fuera de Cristo no hay nadie más. No hay ángeles en que creer. No hay santos en que creer. No hay ídolos en que orar o en que creer. No es Cristo Jesús. Y, y luego, teniendo esa fe y esa verdad, dice, y del amor que tiene por todos los santos, una demostración de amor, hermanos. Que nos amamos los unos a los otros. Amén. Qué bonito es que, hermanos, que tenemos, estamos en, en, en armonía, como dice la palabra. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Dios, una versión dice, igualmente en uno, o en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Sabe que está bien? A veces se puede enojar el uno con el otro. Pero no llevarlo al, al, al grado que, que uno pierde la salvación. Que uno, uno, le estorba eso para, para servir al Señor, hermanos. Hay que perdonarnos, hay que dar amor, dice, por el amor que tienen el uno con el otro. Luego dice, versículo 5, a causa de la esperanza. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Ok, la palabra verdadera, dice. O sea, que había una palabra errónea rodando por ahí. Había unas doctrinas erróneas que la, que la iglesia estaba, ya, ya estaban queriendo, oye, ya, ya, vamos a hacer eso también. No, si, si ahí en, en la metodista, pues, ellos, ellos hacen eso, pues, vamos a hacerlo también. Mira qué resultado le está dando. No, si ahí en la, en Piscopelia, que, o sea, ¿qué? Nombrando de nominación. Mira cómo hacen ellos. Vamos, vamos a hacerlo también nosotros. Pablo está diciendo a los de Colosas y nos está diciendo a nosotros. Ustedes guárdense en la verdadera Evangelio. Dice, la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ok? Y esa es nuestra motivación. Pablo dice a los de los Colosas. Tienen fe, recibieron fe en Cristo Jesús. Y por esa, esa fe han demostrado amor. Y saben lo que es, lo que es, lo que es, saben lo que es la motivación. ¿Qué es, qué, qué es lo que motiva? Dice, la esperanza. Yo estoy emotivo, estoy, estoy motivado, hermanos, de seguir siendo creyente, de creer en Dios con todo mi corazón por la esperanza. La esperanza que tengo en la salvación que Cristo me ha dado. Ustedes saben que hace poco falleció mi hermana y yo contaba, hablaba con, con los pastores y les, les, les derramé mi corazón porque no sé si, cómo me siento que he fallado. Porque oré, oré, pero no era la voluntad de Dios sanarla. Y Mabel me dice, Jani, ¿estás enojado con Dios? Dije, no, no puedo estar enojado con Él. Porque si me enojo con Él, si le rechazo ahora, entonces, ¿qué me queda? ¿Me queda no, no ver a mi hermana o mi mamá o mis seres queridos que han creído en el Señor y han, han ido a estar con Él? ¿Cómo me voy a rajar? ¿Cómo me voy a echar para atrás? No puedo. Porque tengo que seguir en la confianza y en la fe, en la afirmación de la esperanza que me toca a mí como salvo. Ya que a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de la muerte, si tiro la toalla ahorita, ¿qué me queda? No puedo. Y esto es lo que Pablo está diciendo a los colosenses, a los hermanos de Colosas. Tienen fe en Cristo Jesús y está demostrado por el amor que tienen a los hermanos. Se aman los unos con los otros y lo que les motiva es la esperanza. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos quieren echar eso a perder ahorita? Yo no sé cuántos años usted tiene en los caminos del Señor. quizás uno no más días, quizás unos meses. Pero hay algunos de nosotros que tenemos más de 50 años en los caminos del Señor. Que hemos cada día tratado de vivir una vida agradable al Señor, imperfecto, pidiéndole al Señor perdón todos los días y absteniéndonos a veces de cosas, viviendo de una manera que agrada al Señor y demuestra que Dios vive en nosotros siendo transformados y después de 50 años decir, forget it. Yo ya no quiero creer en el Señor. ya no voy a ayudar a nadie. Ya no creo que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, Rey de Reyes. ¿Dónde? ¿Dónde quedaríamos, hermanos? Esa bendita esperanza es lo que nos motiva. Esa bendita esperanza que dice que está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto ajá mira el Evangelio que nosotros vivemos lleva fruto y crece también en vosotros si ya tiene años en la iglesia o años que ha sido ha desentregado su vida al Señor y no ha visto frutos algo está pasando porque el Evangelio verdadero en la vida del hombre transforma cambia su mente cambia su corazón transforma su corazón cambia como eres antes dice Pablo si eres borracho ya no eres borracho si fueras ladrón ya no eres ladrón si eras mujeriego ya no eres mujeriego si eras drogadicto ya no eres drogadicto si eres otra cosa ya no eres esa cosa porque el verdadero la verdadera palabra del Evangelio que ha llegado a nosotros así como en todo el mundo lleva fruto y crece también en nosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad conociste la gracia de Dios que es la gracia de Dios hermano amén como lo habéis aprendido de epafras epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros ahí en medio tienen un ejemplo su pastor epafras creyente verdadero de la palabra de Dios fiel a la palabra del Evangelio ok quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu mira que buenas nuevas que epafras pudo ir con Pablo yo tengo un grupo de hermanos aleluya tengo un grupo de hermanos ahí en Colosas en la iglesia de Colosas que quiero contarles tienen fe en Cristo Jesús tienen amor el amor es demostrado hacia cada uno de ellos y dice tienen y tienen una esperanza pero esta es la verdad que Cristo es el todo dice por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos orar por vosotros yo espero hermano que usted está orando por mí y yo quiero decir que yo estoy orando por ustedes a veces yo los nombro por nombre y a veces colectivamente yo nada más digo mis hermanos de la iglesia la familia de misión de venecer y a veces uno por uno pero yo yo espero que ustedes están orando por cada uno de sus pastores también porque somos hombres amén no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual ese es el versículo nueve déjame ver mis notas aquí cuando conocemos un testimonio fiel de la verdad debemos procurar orar por él pues es necesaria la oración para conocer a plenitud la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión de lo que significa desde la perspectiva divina para crecer y madurar en la fe debemos orar los unos por los otros para que nosotros podemos madurar gloria a Dios aleluya dice para que andéis el versículo nueve por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad porque hay muchos de nosotros que están ay no sé qué es la voluntad de Dios no sé qué es la voluntad de Dios para mí cuál es la voluntad si no estás orando cómo vas a saber y si no oramos los unos por los otros no lo vamos a saber pero dice Pablo que por medio de la oración que están haciendo que una oración que no cesa por ellos yo les pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual tengo otra nota aquí déjenme buscar el versículo ah ya está aquí está mira dice versículo 10 no versículo 9 como lo habéis aprendido de epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría y inteligencia espiritual dice los gnósticos pretendían poseer un conocimiento perfecto muy elevado que era para los elegidos pero los hermanos colosenses podían ser llenos del conocimiento verdadero la palabra llenos es una palabra clave en esta carta pues los falsos le empleaban para convencer a los colosenses que para estar llenos del conocimiento tendrían que iniciarse en los misterios que ellos enseñaban pero Pablo refuta esta idea diciendo que para estar verdaderamente llenos de conocimiento deberían aprender toda la voluntad de Dios Epafras rogaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere los colosenses no necesitaban los misterios de los herejes porque el evangelio mismo es adecuado para perfeccionarnos en Cristo o sea no tenemos que consultar con adivinas ni con los que leen las palmas ni con los que leen las cartas de tarot ni a Walter mercado ni a quien a los que falleció quien quedó en su lugar quien yo no sé no tenemos que ir a consultar con las estrellas ni con el zodiaco nada porque en Cristo encontramos plena conocimiento hermanos no vuelvan no vuelvan a no no regresen no vayan a libros que no son cristianos que no hablan de la fe del evangelio completo quizás algunos estamos leyendo una mixtura de diferentes creencias dice como dice misterios ser místicos o quienes han ido con la divina ahí de la esquina para que leen la palma o que le cuenten la carta de tarot no pongan nada en el post ok no tienen que confesar nada conmigo pero hay algunos que hacen eso y dicen que son cristianos es porque no están hermanos no leen la palabra de Dios y Pablo está diciendo que nosotros estamos orando que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría inteligencia espiritual para que andéis mira como es digno del Señor agradándolo en todo llevando fruto en toda buena obra mira como el domingo verdad pastor nos hablaba de de un movimiento en la historia del evangelio y aquí en norte américa donde donde muchas iglesias algunas iglesias vieron las necesidades de los pobres los inmigrantes las viudas y decidieron lanzar una campaña fuerte en contra de 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 las necesidades humanas pero olvidaron de de seguir predicando a Cristo y dice hay dos tipos de iglesias una iglesia que es pura predicación y la palabra pero no ayuda a nadie esa no es la iglesia de Cristo y luego hay esos que que le llaman evangelio social un evangelio que ayuda a la sociedad y les y les habla y les da de comer y les da suministros y y útiles y cosas así pero han dejado a Cristo a un lado pero pastor nos recomendó y nos afirmó de que la iglesia de Cristo hace las dos cosas juntas no hace una cosa y se olvida la otra predica la palabra y ayuda al menesteroso predica la palabra y recoja al pobre predica la palabra y da vestir al al que está desnudo ese es el evangelio de Jesucristo conociendo el corazón de Cristo dice luego dice la recomendación para que andáis andéis como es digno del Señor déjame leer el comentario y dice se necesita comprender la voluntad divina en cada área de nuestras vidas la escritura la escritura es la mejor forma de la mejor forma de que su voluntad sea revelada revelada y podamos agradarle a nuestro pensamiento palabra y acción Pablo está diciendo si queremos saber la voluntad de Dios tenemos que leer su palabra y el Señor dice escudriñar las escrituras porque en ellos os parece que encuentran la vida eterna y son los que dan testimonio de mí si usted no sabe cómo de cómo de cómo se debe de vivir y cómo se debe de comportar como un un seguidor de Cristo es que no estás leyendo el manual que nos dejó no es suficiente estar escuchando mensajes de nosotros del púlpito no el cristiano no puede hacer eso y crecer uno tiene que leer y meditar en la palabra de Dios para que andéis como es digno déjame leer este comentario dice para andar de esta manera es indispensable que sigamos el evangelio verdadero y no ser llevados por doctrinas falsas agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Pablo siempre conecta la doctrina con la conducta mira ajá conecta la doctrina con la conducta como yo como yo dije el domingo nadie tiene que decir yo soy cristiano yo creo en Jesús nosotros vamos a saber por la conducta que lleva no por la biblia grande que lleva no por la corbata que que usa o el vestido y el velo no por la conducta vamos a saber conocer quién eres quién soy el fruto de la doctrina falsa es corrupto es corrupción pues produce el ritualismo no hablábamos eso el domingo el ayuno que ellos eligieron era afligirse era dejar de abstenerse de comer y y y ponerse en un estado de pena ay 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 estoy sufriendo por no haber comido o la doctrina falsa es corrupto pues produce el ritualismo el ascetismo y aún el libertinaje pero el fruto del evangelio puro produce santidad oh gloria a Dios el fruto del evangelio puro es la santidad versículo 11 y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longaminidad así perseveran con paciencia en toda situación recordamos que dar fruto no siempre significa dar resultados o números más bien significa que la obra del espíritu avanza en nuestro interior de manera que podamos perseverar con paciencia para alcanzar la meta dispuesta por Dios para que podamos vivir en paz y esperanza aun cuando muchas promesas no sean cumplidas en el tiempo que esperamos amén como contaba yo quería que el señor me cumpliera mi oración y sanar mi hermana pero yo voy a perseverar con paciencia usted persevera con paciencia hermanos si no vimos la sanidad de nuestro ser querido aquí en la tierra gloria a Dios que el día que llegamos allá vamos a conocerlos sin enfermedad vamos a conocerlos nuevamente sin enfermedades ya no van a ya no va a haber personas allá arriba con con los riñones que les falla no va a haber allá arriba personas que están ciegos pero si perseveramos perseverando con paciencia en toda situación con gozo dando gracias al padre que nos nos hizo aptos mira nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz la paciencia nos permite vivir agradecidos con una actitud de confianza frente a cualquier situación es por su poder que podemos disfrutar y participar de la herencia de bendición que Dios ha derramado sobre los que son partícipes del reino de la luz o de la eternidad gloria a Dios ese versículo 12 déjame ver aquí mi apunte nos hizo aptos los judaizantes y los gnósticos esos son los dos grupos que estaban interfiriendo y enseñando una doctrina falsa negaban que con tan solo el evangelio los cristianos fueran aptos o capacitados para participar en la herencia de los santos en luz esto no necesariamente se limita a la gloria futura los hijos de Dios andan en la luz en la tierra hay algunos que están diciendo pues nosotros no somos perfectos no somos perfectos no es cierto pero estamos luchando ¿no? que nos levantamos amanecemos debemos de esforzarnos para la perfección y aunque fallamos y caemos siete veces siete veces nos levantamos por el poder del Espíritu Santo y sigamos adelante pero no podemos no acabo no podemos ser perfectos entonces para qué ni para qué intentar ese no es el evangelio verdadero del Señor hermanos el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados son Pablo quería acertar y afirmar a los decolosenses a los decolosas que solamente en Cristo solamente Cristo es el evangelio hermanos no un poquito de gnosticismo no un poquito de misterio de misterio ok místicos ni poquito de los judíos no mezclado con con el evangelio no no es así y hay una reconciliación de la muerte en Cristo dice es la imagen él es la imagen de Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron criadas todas las cosas las que hay en el cielo y las que hay en la tierra visibles invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestados todo fue criado por medio de él y para él Cristo la divinidad es la imagen la representación y la semejanza de la divinidad invisible al ojo humano en otras palabras aleluya Cristo es el todo en todo dice aquí el comentarista esta carta a los colosenses Pablo exalta a Cristo ok esa es esa es la razón por la carta como digo porque las herejas las herejías ya estaban metiéndose a la iglesia de colosas y los hermanos querían practicar un poquito de gnosisismo o judaísmo con el evangelio y no Pablo dice no no es así Cristo es el todo dice proclama su grandeza y su preeminencia sobre toda la creación los gnósticos despreciaban a Cristo diciendo que él era una de las emanaciones del ser supremo pero Pablo refuta esa herejía agradó al padre que en él habitase toda plenitud toda la llenura todo lo que es en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad no es un poquito no es un diosito no es un poquito Dios es todo Dios es suficiente y fuera de él no hay nada no se puede salvar no es cierto como dice el dicho a cabo todos los caminos llevan a Roma all roads lead to Rome no no todos los caminos llevan al cielo ok como algunos quieren creer y en él antes todas las cosas y todas las cosas subsisten por él dice por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz hay nuevos creyentes que no creen en la sangre de Cristo no creen en la confesión de la fe la confesión de de creer en la sangre de Cristo hay algunos que dicen no Cristo murió por sus propios pecados no murió por los míos por sus propios pecados por el cual lo crucificaron que error hermanos y luego decir que yo sí yo creo en el Señor en la deidad en la divinidad en el misticismo y Pablo está diciendo a los colosos no es así es Cristo solo Cristo y nada más que Cristo y fuera de Cristo no hay otro nombre dado al hombre en que se puede salvar solo en Cristo punto y hay idea como caer en el micrófono santo Jehová de los ejércitos quiero recordarles hermanos los puntos principales es la fe la fe que produce amor el uno hacia el uno por el otro motivados por versículo 5 por la esperanza que nos está guardado en el cielo y la verdad que Cristo es Cristo y para Cristo de Cristo solo Cristo nadie fuera de Cristo y en él existen todas las cosas gloria a Dios hermanos esta ha sido la palabra bendita del Señor no mezclamos las filosofías del mundo con nuestra fe de la palabra completa de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo no podemos mezclar un poquito de levadura leuda toda la masa estudiemos la palabra del Señor oremos los unos por los otros cuando nosotros nos esforcemos a las buenas obras al amor mutuo amén ánimo ánima hermanos y a veces me siento ya ay ya ya no pero pero que bueno que hay un hermano que siempre me anima mi esposa me anima levántate levántate nos animémonos los unos a los otros en cuanto nos vemos hermanos ok gloria hay muchos hermanos que me animan allí en la misión y yo espero que yo les animo también yo quiero ser parte el otro día miraba un un programa ya oh ya pasé el tiempo sorry pues déjame terminar con esto un programa donde habían reunido estaban contando la historia de cantos que cantamos en las congregaciones como en la cruz y terreno superior y viejitos que ya no se cantan y estaban ahí unos viejitos ya unos quizás que ya no podían ni ponerse de pie estaban sentados y otros que que su voz tan ronco que ya no podían cantar como antes pero yo dije ¿sabe qué? cuando yo tenga esa edad y y nomás puedo irme a la iglesia a sentarme yo por lo menos quiero que digan de mí ay como era el hermano Talavera como era el pastor Talavera como el señor lo usaba para su honra y su gloria que vean en mí un vaso que durante mi tiempo en esta tierra fue útil para servir al señor fue útil para dar una palabra de ánimo a alguien que necesitaba escuchar palabra de ánimo cada día debemos esforzarnos hermanos de animarnos los unos a los otros demostrar ese amor por la fe que tenemos y por la esperanza que nos espera ok gloria a Dios hermanos los quiero mucho gracias por esta oportunidad y nos vemos a Dios quiere el el domingo que viene recuerden hermanos parejas vamos a estar déjame hacer como decía un anuncio ahorita el día 31 vamos a tener una cena para las parejas nomás victoria sobre la cuarentena ya estamos saliendo hermanos ya ya vamos a romper las barreras gloria a Dios y queremos hacer una cena a 20 dólares por pareja solo para tener convivencia y para decirles que ya fame otra vez se va a poner ya en acción ya vamos vamos a we're gonna rev up the mall vamos a listar los motores necesitamos al pastor Rey González verdad gloria a Dios para empezar nuevamente para alcanzar almas y restaurar hogares para la honra y la gloria del Señor Dios les bendiga hermanos amén los queremos mucho Dios les bendiga